Te contamos que ha perdido Eleazar Gómez luego de su mal comportamiento. Entérate qué está pasando dentro de la vida de este primer actor el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, para nadie es un secreto que Eleazar Gómez definitivamente se había convertido en uno de los galanes de telenovela favoritos por el público. Con su físico y sobre todo esa personalidad y carisma que mostraba ante el público, pues hizo que muchas personas se ganaran su corazón. Sin embargo, ninguno de nosotros nos imaginábamos que detrás de esa imagen se escondía semejante monstruo, el cual el día de hoy está en espera de un juicio dentro de la prisión. Luego de que arremetiera físicamente en contra del presunto amor de su vida, luego de pedirle matrimonio. Sin embargo, Eleazar tenía varios proyectos en juego, entre ellos estaría nada más y nada menos uno que está en rodaje actualmente, que es La Mexicana y el Güero, producido por Nicandro Díaz. Este hombre, pues al igual que todos nosotros, esta noticia la agarró completamente por sorpresa y los directivos de Televisa no apoyando el comportamiento de Eleazar Gómez obligaron inmediatamente a Nicandro Díaz a tomar la decisión que por favor dejaran fuera a Eleazar Gómez, quien le daba vida a Sebastián de la Mora, un cirujano dentro de esta telenovela. El comunicado que emitió Televisa fue el siguiente. Respecto a los acontecimientos relacionados con Eleazar Gómez, la producción se ve en necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta por dentro de la novela La Mexicana y el Güero, para lo cual realizaremos un pequeño casting en los próximos días. Aquí también pues Televisa asumó que está completamente en contra de esos pensamientos un poco machistas por parte de Eleazar Gómez y por supuesto reiteran que actualmente no estamos en condiciones y la situación está bastante complicada como para que ellos se vean involucrados en una situación tan negativa como en la que se encuentra Eleazar Gómez. Ellos nos dicen, es importante resaltar que ni Televisa ni la producción apoyan ningún tipo de comportamiento. Los tiempos que vivimos son difíciles, nuestro trabajo debe continuar y la telenovela lo hará con las medidas pertinentes. Sobre todo en esta situación en la que se ve involucrado Eleazar Gómez salieron a la luz un montón de secretos que desencadenarían pues quitarle la máscara a este primer actor el cual muchísimos confirmaban que era el más guapo de la televisión. Sin embargo, Vanessa López ni mucho menos su última exnovia llamada Janet Karam pensarían lo mismo que muchos de sus fanáticos. Resulta y acontece que el día de hoy a través de Sale el Sol pues también tuvieron un cara a cara con una de las exparejas de Eleazar Gómez y la cual sería nada más y nada menos Janet Karam la cual afirmaría pues que en el momento que ella estuvo con Eleazar en el año 2019 comenzaron la relación en marzo todo comenzaría como un cuento de hadas. Sin embargo, a finales de septiembre ellos terminarían esta relación y esta mujer también nos dice pues que terminó igual o peor que Stephanie Valenzuela. Esta no es la primera vez que escuchamos un testimonio acerca de una de las personas que ha compartido pues sentimientos con Eleazar Gómez. Recordemos que también en el momento que salió a la luz el secreto de Stephanie Valenzuela pues conocimos la versión de Vanessa López, una de las exnovias de Eleazar quien habló hace aproximadamente tres años pero lamentablemente la prensa en aquel momento apoyó rotundamente al primer actor y dejaron a un lado a la modelo. El día de hoy pues ya se le está prestando más atención al llamado y al grito de ayuda de estas mujeres que en algún momento convivieron con Eleazar. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. Hasta aquí llegamos con el video de hoy y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.